Vamos ahora con Dinan Rubiano, cuéntame, Dinan. ¿Listo? Esto, los que exponen hoy también aún así tienen que hacer el resumen de las otras carteleras. Sí, mi guapito, hay que hacer el resumen, ¿listo? Como para que lo tengamos ahí en la cabecita, ¿listo? No te preocupes. ¿Listo? Adriana Lucía Rodríguez Mesa llegó. Sí, Adriana Lucía, dije por nombre ahí. Yo creo que la tal es en otra voz. Sí, de todo el nombre ahí. ¿Y qué voy a alcanzar a exponer? Sí, tranquilo. Palomitas, que les encanta hablar. Buenos días para todos y todas. Que el día de hoy sea muy positivo y que esta semana, pues, que Dios quiera nos vaya mejor que la anterior. Es la dinámica, ¿listo? Chicos, recomendaciones. Póngame en atención. La semana pasada pasaron muchas cosas y no nos pudimos ver, se nos corrió el tiempo. Las exposiciones que habían, tocó correrlas de un día para el otro y del otro, pues, tocó correrlas para esta semana. Entonces, recuerdo. Los que les tocaba el seis, tenían que hacerlo el siete. Como no nos vimos esos dos días, les tocaba hoy, ¿cierto? Es como lo más lógico. Vamos como teniendo el cronograma, ¿listo? ¿Qué les quiero contar? Hoy tenemos que acabarlo de la semana pasada. Mañana yo explico el tema. El jueves hacemos una actividad chévere. Y, pues, el viernes hacemos algo como para descansar, ¿listo? Como que no me les vaya a dar un infarto. ¿Listo? De una vez voy aclarando de una vez los temitos, ¿listo? Guapos y guapas, la mejor actitud para cada uno de ustedes, los que tienen que exponer. Ya saben, exponen, hacen su resumen y nos cuelgan en el tablón lo que hizo. Entonces, ¿a quién le correspondía hoy, por favor? A mi profe. Profe, a mí, Jailen. Listo, entonces vamos con Jailen, de primeras. Profe, a mí, Jailen. Levanten la mano para yo tenerlos listos. Entonces, vamos con Jailen, Eric Charry, Juliet, Alexandra, Ana Sofía Sierra, Dylan Prieto, Nicole Mariana Castiglanco y Diego Hurtado. En ese orden que los llame, y Angie Sofía Quiñones. ¿Listo? Nos vamos con... Dime, Dylan. Diego Hurtado, ya habías puesto. Diego Hurtado. Diego Hurtado, sí, Diego. ¿Lofi, ya habías puesto? Sí, Diego hizo la cartera, ya me acordé. Perdón, se me cruzaron los cables ahí. Entonces, vamos, Jailen. ¿Qué me llamamos Jailen? 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 ¿Listo? El orden quedó así. Bueno, vamos a ponerle mucha atención a la compañerita Jailen. Silenciamos micrófonos. Está atendiendo muy bien la exposición de Jailen. Jailen, a la cuenta de tres te fijo. A la una, a las dos y a las tres. Bienvenida, dale. Profe, voy a compartir pantalla luego. Aún no la veo. Profe, ¿luego no le tocaba de primero a Blanco? Vamos a ir mirando los que tienen el tema rápido porque es que los que no están en clase, pues toca, pues, dejarlos para después. ¿Listo? No te preocupes, Dilan. Porque no. Vamos con Jailen que va de primeras. ¿Listo? En el orden que sales de Iguapuras. Jailen, ya se está comprando la pantalla. Tranquilo, mi Dilan. Ya casi te toca. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a hablar del tema de Jailen. ¿Listo, Jailen? Todo tuyo en micrófono. Buenas tardes. Mi nombre es Jailen Sofía. Soy del grado sexto. Mi profesor es Freddy Herrera, el dictador del área de español. Y hoy les voy a hablar o les voy a exponer qué es la madrigal. La madrigal es una composición lírica que habla de forma poética y breve. Especialmente habla sobre un tema amoroso. Y pues, muchas veces tiende a expresarse de manera intensa y delicada. La madrigal, o el origen de la madrigal, provino de la Italia y durante el rebaño. Este tenía como nombre original de madriales. Ahora, les diré cómo o qué usos tiene la madrigal. Número uno, la madrigal tiene el uso de una combinación de siete y once sílabas. Dos, para eso existe el heptasílabo y el endecasílabo. ¿Qué es el heptasílabo y el endecasílabo? El heptasílabo son aquellos versos o palabras que tienen siete sílabas. Por ejemplo, cinematografía. Se dice así. C-I-N-E-M-A-T-O-G-R-A-F-I-A. Palabra de siete sílabas correspondiente a heptasílabo. Ahora, el endecasílabo son aquellas palabras o versos que tienen siete, once sílabas. Por ejemplo, correspondientemente se diría así. C-O-R-R-P-O-R-R-P-O-N-T-E-M-E-M-T-E-M-T-E-M-T-E. Estas palabras en la madrigal se pueden encontrar en una música, en un texto, en un cuento. Así, se pueden encontrar. Como por ejemplo, cinematografía se puede decir O mi heroína, mi hermosa heroína de la cinematografía, porque la madrigal está hablando de un tema amoroso. Entonces, esas palabras pueden llegar a estar en una música, canción o texto. Ahora, les hablaré de las características principales y más originales de la madrigal. Número uno, la madrigal se encarga de expresar amor y sentimientos mediante música y poemas. ¿Qué es lo que quiero llevar con esto? Que el autor quiere expresar sus sentimientos a través de una música o un poema. Uno, expresar para los que están viendo o para los que están leyendo o visualizando que el autor quiere expresar esos sentimientos y emociones a través de una música y un poema. Dos, poseer rimas consonantes. ¿Qué quiero llevar con esto? Que el autor quiere darle esa tonalidad al texto o a la música. Quiere darle esa rima consonante libre al texto o a la música donde estemos leyendo, donde estemos escuchando o visualizando. Eso es lo que el autor quiere tener para que tenga sentido el texto o el poema. Porque la rima hace que ese texto tenga sentido y haga que ese texto tenga musicalidad para un poema o ya sea para una canción. Ahora, tres, no posee límite en versos, puede tener millones de versos, puede tener 30, 20, 40 versos en una canción, en un texto o además en un libro de un poema. Y ahora les daré dos ejemplos de la madrigal. Uno lo haremos a través de una música y el otro lo hablaremos a través de un poema para que podamos entender mucho mejor este concepto de qué es la madrigal. Primer ejemplo con música. Yo me alejé de tu lado queriéndote sin saberlo. No sé cómo son tus ojos, tus manos ni tus cabellos. Solo me queda en la frente la mariposa del beso. Ahí podemos ver que ahí está cumpliendo con la función de la madrigal. Tiene rimas consonantes, puede tener muchos versos, pero como este es un poema más cortico, entonces puede tener poquitos versos. Aquí también hay rimas consonantes, como por ejemplo, de tu lado sin saberlo. Ahora daremos el segundo ejemplo mediante un poema. Segundo ejemplo. Bueno, ya que terminamos esto, antes de finalizar, quiero que llevemos con esta exposición que ustedes, como mis compañeros y como profe, quiero que entendamos que la madrigal lo que hace es expresar sus sentimientos y emociones. El autor quiere expresar eso, porque de aquí sabemos que la madrigal habla de un tema amoroso, romántico. Tiene que hablar de algo romántico que él esté expresando hacia una persona. Las emociones como la tristeza, la felicidad, el enojo, los nervios y muchas más emociones que podemos tener nosotros los seres humanos. Lo que hacen las emociones, las emociones hacen que ese sentimiento vaya hacia lo que queremos expresar a las demás personas. Eso es lo que busca el autor en una madrigal. Ustedes, yo y el profe como autores podemos expresar nuestros sentimientos como nosotros queramos, pero tiene que ser por medio de romántico. Por ejemplo, uno puede expresar su sentimiento de amor mediante una tristeza, mediante el enojo de que no puede, o que no puede alcanzar lo que él quiere. Eso es lo que hace la madrigal, expresar el amor y sentimientos, ya sea en un poema o en una música. Y muchas gracias, espero que les haya gustado mi exposición. Bien, bien, bien. Felicitaciones, señorita Jailín. Bueno, Jailín, hoy nos trajo algo de canto que parece importante lo que hace Jailín hoy, y es de mostrarnos lo que hace el género lírico. Recuérdenos, siempre la musicalidad de la voz o de un instrumento o de una melodía hacen parte del género lírico. ¿Listo? Entonces, Jailín, muchas gracias, y te voy a hacer una pregunta. Cuando tú nos decías que la madrigal habla, ¿cierto?, de las emociones, ¿cierto?, o del quehacer diario, ¿por qué crees que un autor necesita explicarle a las demás personas eso? ¿Por qué crees? Probe, pues, porque el autor a veces hace por medio de eso expresar sus emociones a los demás para que los demás sepan cómo él se siente, que sepan lo que él está sintiendo, ya sea amor, felicidad, enojo, tristeza, lo que quiere llevar al demás público. Por eso es que él lo hace, porque si no, o sea, no lo haría, se quedaría ahí con el amor o con el enojo que siente por dentro. Eso es lo que quiere llevar el autor al público para que los demás sepan lo que él está sintiendo. Bien, listo, muy buena pregunta, muy buena respuesta, señorita Jailín. Bueno, Jailín. Profe, dime. ¿Pero qué me puede dejar? ¿Un momento para copiar, por favor? Sí, dale. Jailín, de todas formas, lo pegas, pegas las diapositivas al tablón, ¿listo, mi amor? Y les puedes dejar, pero un momentico. Luna, ya te puse que llegaste a clase, ¿listo? No te preocupes. Profe, ¿y cuántas exposiciones quedan? ¿Cuándo te tocaba? No, 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 hoy. A mí me toca 18. Ah, ok. Madrigal, iniciamos con la primera, que es el Madrigal, a cargo de Jailín, ¿listo? Para que lo tengas presente. Ah, ok. Ella está en el pantalón. Sí, vamos tomando apuntes, lo más importante que ustedes vean de la exposición. Jailín, sí, ya no nos dejaste ver. ¿Listo? Gracias, hermosa. ¿Esa es la primera? ¿Esa es la primera diapositiva? Esa es la primera de hoy. Ah. Sí, esa es la primera. ¿Cuándo las pase? Bueno, me avisan cuando pase una por... Profesor, que solo llevan esa primera, ¿cierto? Sí, solamente llevamos esa, mi amor. Ay, profe, yo creo que estamos en descanso. Bueno, chicos, les voy a hacer una pregunta. Llevamos las siguientes exposiciones. María Camila Vega, Barrios, Eric, Eric, sobre la rima, Diego Métrica, Ramírez, la copla, Juan Sánchez, el poema, Reyes, la sátira, Quevedo, el verso, Paez, la canción, Tobar Pimentel, el refrán, Juan, el verso, y Jailín, el madrigal. ¿Alguien me falta o se me escapó? Profesor, ¿cuándo es que me tocabas exponer a mí? Profesor, ¿cuándo es que me tocabas exponer a mí? Profesor, ¿cuándo es que me tocaba? Profesor, tranquilos, respiren, tranquilos, no se estresen, no me les vaya a dar un... ¿Quién dijo? No, Angie, ¿por qué estás diciendo eso? O sea, tienes que estar tomando apuntes, porque hoy meses yo te subo en evidencia. El que no tome apuntes... Ah, sí, como me habían nombrado, entonces yo sí dije... No, 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 no. Repito, ¿quiénes les correspondía la semana pasada? Y hoy terminamos, porque la semana pasada, pues nos faltó vernos por tiempo. Chicos, pero si no me dejan hablar, se dificulta. Barrios Isabela, Blanco Cristian, que es la oda, le toca hoy. Casayas Eric, que es la rima, ya expuso Castiblanco Nicole, que es el epigrama, le toca hoy Charry Gómez, que es el género lírico, hoy Flores Villalba, que es la ebloga, hoy le toca Giraldo Juliet, que es el acróstico, hoy le toca Hernández Cristian, que es la pastorela, ya expuso Hurtado Diego, que es la métrica, ya expuso Martínez Yeilin, que es la madrigal, hoy lo hizo Montoya Ángel, que es el soneto, le toca hoy Paez Heidi, que es una canción, ella también ya expuso Peña Harold, que es un villancico, le toca hoy Prieto Dilan, que es la epístola, le toca hoy Quevedo Cristian, que es el verso, ya expuso Quiñones Ortegón, que es la prosa, le toca hoy Ramírez Arón, que es la copla, ya expuso Reyes Angirorena, que es la sátira, ya expuso Rodríguez Mesa, que es la elogia, le toca hoy Rubiano Dilan, que es el hablante lírico, le toca hoy Sánchez Juan David, que es un poema, ya expuso Sierra Ana, que es la trova Ella sí tengo la duda, ella tengo la duda Tobar Pimentel, que es un refrán, ya expuso Vega María Camila, que es un poema, ya expuso Y Velasco Juan José, que es una estrofa Ya lo hizo ¿Listo? ¿Listo? Entonces para hoy son más o menos Profe Dime Profe, una duda ¿Puedo exponer yo? Espérame un momentico Cristian, te escucho Eh, profe, ¿puedo hacer esto para que me quede más fácil? ¿Puedo hacerlo por Word, profe? Sí, si tú quieres, por mí no hay lío, Cristian, si yo no hay lío Sí, profe, gracias Bueno chicos, entonces, nos vamos con la segunda exposición ¿Listo? Nos vamos con, yo ya les había dado el orden, creo que era Charry Si no me falla Sí, profe Charry, entonces vamos a esperar un momentico, un minutico Mientras terminan de escribir lo más importante Y Jailin, mientras tanto, nos escribes en el tablón Madrigal y nos dejas las diapositivas ¿Listo, mi Jailin? Para los chiquitines que tienen ahí como las preguntas Listo, profe Gracias, hermosa Entonces nos vamos con el señor Charry A mí me dijeron que es que Charry me va a descrestar Vamos a ver qué tal es el tal descarado Charry Sí, profe Dale, listo Primero voy a hablar y después voy a exponer Sí, profe, para que no digan que es chileno Listo, pero dale Con toda la actitud positiva Bueno, profe Profe, porque a algunos les tocan temas repetidos O sea, que son temas iguales No Solamente se nos cruzó con el poema Entre María Camila y Juan Se nos cruzó ahí como el mismo tema Se nos cruzó Pero ahí sí ya me disculpan Disculpen, pero es que ya La cabeza no me da para Cierta cantidad de estudiantes Ahí me disculparán todos Disculpen ahí Bueno, nos vamos con el caballero Charry Porque hoy no podemos perder tiempo Hoy nos toca terminar las exposiciones ¿Listo, Charry? Con toda la actitud Uno, dos, tres, se fue A ver, profe La entonación en el género lírico Primero vamos a explicar cada parte de esta oración ¿Qué es el género lírico? El género lírico es donde el autor expresa sentimientos U emociones a una persona Objeto de inspiración Después sigue ¿Qué es la entonación? ¿Qué es la entonación? La entonación es un conjunto de cambios de altura o tonos En las sílabas de un enunciado Y los dos signos fundamentales En el género lírico Es el de interrogación Y el de admiración, profe Una característica de estos Es que se utilizan al principio Y al final de una oración Para señalar dónde comienza y dónde termina Ejemplo ¿Qué vamos a hacer hoy? Eso es una pregunta El ejemplo del símbolo admiración es Por ejemplo Oh Dios mío El símbolo de admiración se utiliza En una queja Sorpresa O admiración Como no Profe, como todos sabemos Cuando nosotros hablamos Las cuerdas vocales Vibran Si nosotros nos ponemos a Hablar en este momento Y nos tocamos acá Vamos a sentir una vibración Que son las cuerdas vocales Eso tiene que ver Con la entonación De una persona Ahora sí, profe Voy a compartir pantalla Bien, Charri Bueno, Charri Nos estaba hablando Que para el hablante lírico La entonación De la palabra ¿Cierto? Genera En ciertos momentos Pues ese agrado Esa situación Entonces ahí nos va a compartir La Profe, ¿me estoy compartiendo? Sí, ya estabas empezando A compartir Dale Uy Se me torcieron los ojos Ahora sí ya La entonación En el genio lírico Mis guapos Vamos tomando apuntes Y lo dice muy claro El señor Eric Charri Sentimientos Emociones O sensaciones Listo Muy bien Señor Charri Gracias, profe Me descrestó El descarado De Charri Me dijeron Que ustedes eran súper buenos Y yo dije Vamos a ver Vamos a ver Guapitos No se les olvide Ir poniendo Los apuntes Listo Es importante Como para que lo tengamos presente Vamos tomando apuntes Nota de exposición En segundo periodo Mientras que yo estoy haciendo aquí algo Yo les voy a ir poniendo La nota de cada uno De los que va exponiendo Entonces me tienen paciencia Porque es que me toca Eliminar a los que no han expuesto Para los que sí Entonces me demoro Un momentico Pero ahí vamos Ahí vamos trabajando Una pregunta Diego, sí ¿Dónde salen los nombres completos? ¿Dónde salen los nombres completos? ¿Ya la puedo pasar? No, 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 no Espera, espera, espera Bueno Me dicen Le dicen al profesor Eric William Estudio Juan David Juan David, no Johan Steven Arisa Creo que debe ser Arisa Arisa ya expuso No Profe, yo expongo el 18 No te preocupes No te preocupes Mi guapo Es que estoy aquí mirando la lista Es para no embarrarla No te preocupes No es porque me caigas mal Tranquilo Dilan Peto Difani tampoco Difani ya No Yo tengo anotado todo Pero es que un viejito ya anotando todo Cristian Camilo Blanco Cristian Alejandro Cristian Donnie Juan Sánchez Sánchez Bueno, ahí me van a disculpar algunos Si de pronto no los meten en la primera Pues me disculpan Así es Entonces, ¿qué vamos a hacer para los chicos? Que ya les aparece la nota de exposición Va a escribirme Ya realicé la exposición Y me va a pegar lo que usted hizo La fotico de lo que usted hizo ¿Listo? La diapositiva La imagen ¿Listo? No, ¿y cómo si tú hiciste una actividad para eso? Sí, guapo Para sacar Es que ya estaba No me ha llegado Me faltan algunos Espérenme, espérenme Espérenme porque es que me faltan algunos Yo estoy Espera, te busco un montón Sí, Diego ¿Entonces Simón la cartelera? Sí, por favor Cristian Daniel Blanco No ha expuesto ¿Cierto? Se me pasó Eric Simón Casallas Listo, dale Diego Andrés Cáceres Cáceres no Andrés Charly lo está haciendo Cristian Alejandro Hernández No lo hizo tampoco Jailín Eugenia Jailín Atalipáez Ya lo hizo El éxito Voy corriendo ya la La diapositiva Mi guapo Andrés Cáceres Pérez tampoco lo ha hecho Aromateos Tampoco Vamos a Aromateos Ya Angelorena ya Vilan Rubiano lo va a hacer hoy Ana Sofía Sierra Ana Sierra lo va a hacer hoy Tobar Pimentel ya lo hizo Y Juan José Verasco Me falta María Camila Venga Me faltan varios Cristian Daniel Camilo que veo Acabé que veo también Ya muy bien Cristian Camilo Cristian es súper filo Ya subió todo Entonces me falta Dejar gente Profe Ese es otro tema ¿Cierto? Sí guapito Profe ¿Cómo aparece la esta Evidencia Número 1 De las posiciones? Dicen nota Exposiciones ¿No te aparece? No Profe No me aparece Tranquila Dame un minuto Ya voy corriendo los nombres Porque me toca seguir buscándolos Alex Mauricio No Adriana tampoco Ángel Samin No Angie Sofía Quiñones Eso podría Terminar la cartelera Vale Daniel Mateo Patiño Tampoco Díaz Prieto Erick Simón Casaya Ya Jaro Lanz Helen Sofía Barbosa Juan David Sánchez Erick Conoje la Unidad positiva Erick ¿Puedes devolver Por favor? Laura Camila María Camila Vega Melani Sofía No 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 Lorena Lorena Nicolucía Nicol No Eric Andrés Eric Simón Mira si ya te aparece Eric 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 Casayas Mira si ya te aparece Por favor Indícame ahí Dale Dale Listo Listo Bien María Camila Vega Ana Ana Sofía Ana Sofía Sierra Sierra Entonces Marbega Barrios Erick Diego Hurtado Ramírez Reyes Angelorena 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 Que veo también Hayley Pais También Tobal Ya está Jailene Charly Juan 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 Juanito Profe Dime Si ya te aparece ¿Sí? Sí Ah Listo Bueno Disculpame Bueno chicos Entonces Llevamos El madrigal Y el hablante lírico Que nos decía Eric Ojo Recordalo Y tenerlo presente Los sentimientos Las emociones Se van a ver muy reflejados En los poemas En las canciones En las madrigales En la de gloga En todas esas características Que tiene el género lírico ¿Listo? Vamos a hablar Dos minuticos Y nos vamos Con el tercer grupo Con la tercera personita Profe La pregunta Se les voy a hacer La pregunta Ya Ya le voy a hacer La preguntita Es por lo que está Compartiendo pantalla Pues creo que Tiene el micrófono Desactivado O lo tienes Activo Eric Si quieres Déjalo un momentico Que vean las diapositivas Y ya te hago La pregunta Listo Ah bueno Profe Y me las cargas En el classroom Listo Guapo Ok Profe Dale Los que tienen la fecha De 18 Y de 20 Son los que te tienen Que sorprender Más Más No Para sacar Tien No Pues tienen que exponer No te preocupes No te preocupes Ok Ok Estoy esperando Si quieres puedes cambiar Ya la diapositiva Eric Cambia la diapositiva Por favor Cambia la diapositiva 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 Grit, sí, yo. Muy bien. Bueno, Eric, te voy a hacer la pregunta, ¿listo? Mientras tus compañeritos están ahí tratando. Bueno, Eric. La pregunta dice así. Si necesitamos hablar, ¿cierto? Expresar. ¿Por qué crees que los artistas necesitan del género lírico? ¿Por qué crees que los artistas necesitan del género lírico? Profe, para expresar sentimientos u emociones. Digamos, un poema, una canción. ¿Y pueden ser de qué forma, Eric? Cantando, hablando, expresándose. Bien, Eric. Lo sacaste del estadio bien. Bien, Eric. Listo, Eric, sí, yo. Vamos a cargarlas en el Classroom mientras sigue la siguiente personita. ¿Listo? Porque no me puedo quedar ahí. Listo. Porque no me alcanza el tiempo. Qué pena contigo, mi Eric. Bueno, vamos con la siguiente personita. Y vamos con... Se me fueron los cables. Vamos con Juliet. Si no me falla, era Juliet. ¿Sí, Juliet? Sí, profe, ya voy. Vamos entonces con el tema de Juliet. Juliet Alexandra Giraldo. Y mientras tanto, yo la voy buscando acá porque estoy eligiendo de a un hito. Muy bien. Alexandra Giraldo. ¿Profe, ya se ve? No, todavía no se ve nada. ¿No? ¿No? No. Bueno. ¿Y ahora? Ahora, eh, no. Veo tu pantalla. Ah, por eso, profe. No, veo la pantalla de tu cámara. La pantalla de tu cámara la que se ve. ¿Qué? Oye, ¿verdad, profe? ¿Verdad? Aparece en la pantalla de ella. Profe, como que se lo jugó y entonces por eso apareces en la pantalla de ella. Sí, profe. Ahora sí. Ahora sí, Juliet. Ahora sí, profe. Ya, ya. Buenas, buenas tardes, ya. Buenas tardes. Mi nombre es Juliet de Alessandra Giraldo Muñoz y vengo a exponer el acróstico. ¿Qué es un acróstico? Un acróstico es un tipo de composición que se redacta en forma de prosa o verso y que expresa un mensaje o una palabra en forma vertical. La finalidad del acróstico es componer el mensaje oculto dentro de un texto. A continuación, algunos ejemplos. Gracias. Y ya está toda negra en la pantalla, profe. Julietcita, mi amor, ¿puedes devolverte y nos dejas ver las diapositivas? Lo hiciste bien, pero tus compañeros quedaron ahí como, ¿ah? Juliet. Profe, yo veo, no sé, o sea, no sé si soy solo yo, profe, pero yo veo toda la pantalla. No, yo también, yo también. Yo también, yo también. Profe y Juliet de Juliet. Sí, tranquilos, ya miramos qué fue lo que le pasó a Juliet y ya. Profe, perdón, yo estaba revisando acá en el otro celular y no, entonces ya voy a tratar otra vez. Yo también. Tranquila. Tenemos un momentico, chicos. O si quieres, sube las de una vez al Classroom para que ellos las tengan ahí, Juliet. Juliet, estoy ofendiendo. Juliet. Profe, sigue igual. Sí, se está viendo oscura la pantalla. Si quieres, sube las al tablón, mi amor. Julietcita, sube las al tablón. Pues ya voy. Gracias. Te aparecen como tres cosas de compartir. Bueno. ¿Quién sigue? Profe, profe, profe. Espera, espera, tengo una cosa, profe. El viernes, el jueves, yo empecé a hacer, pues a repasar, ¿sí? Repasé toda la noche para que al día siguiente le hiciera la exposición. Le pido disculpas, mi guapo, pero no ves que teníamos la entrega de boletines y el viernes pues hicimos la actividad de lo de Colombia. Sí, perdóname. Ok. Profe, una pregunta. Dime. ¿Dónde es que toca sobre la exposición? Al tablón y a la donde aparece nota. Ah, listo, profe. Esa es una pregunta. Dime, Luna. De hoy, de solo hoy, llevamos dos exposiciones, ¿no? Tres. Llevamos Madrigal, Hablante Lírico y llevamos la de El Acróstico. ¿El Acróstico? El Acróstico. ¿Dónde es la exposición de Julia de Sonica, Blonditierro? Ya la va a cargar, esperándose. ¿Quién escuchó esa trofe? La de El Acróstico. Bueno, es que no escuché la última. Espérame porque es que alguien tiene el micrófono activo y no te escuché. Dime, Luna. ¿Quién escuchó la última? Julia, ¿no? Repito, Jeilin Madrigal, Charry, el Hablante Lírico y Juliet el Acróstico. Ok. Ok. Dale. Bueno, vamos a... Otra persona... Profe, profe, no. Yo, yo... Profe, me hace llamar la entonación en el género lírico. Entonación en el hablante lírico. Yo le puse hablante lírico. Bueno, nos vamos con otra personita. ¿Quién dijo yo? Profe, una pregunta. Dime. Profe, en el tablón aparece la exposición de Nathalie. ¿Nathalie Paez? Sí, señor. Ya miramos qué hacemos. Dame un minuto y ya buscamos. ¿Listo? ¿Qué le pasas para esto? Bueno, gracias, profe. ¿Listo? Ya la buscamos. Mis guapitos, ¿vamos con quién? ¿Ana Sofía? Sí, señor. Sí, apenas. No, ya está bien. Dime, Anita. ¿Listo? ¿Preparada? ¿Listo, Ana? Ya se puso... Dale, mi amor hermosa. Ana Sofía, cierra. Yo veré, Ana. Usted me dijo que también era muy pila. Yo veré, no me vayan a hacer que armar a las propias de primaria. ¿Listo? ¿Alguien tiene el micrófono activado? ¿Profe, ya se ve? Ya, mi amor. Ya, se ve todo en negro. Ya, ahora sí, ya. Ya, ya. ¿Ya? Buenos días, mi nombre es Ana Sofía Sierra Barreto y les voy a presentar qué es una trova. La trova es la composición poética compuesta para hacer cantada, característica de los trovadores medievales. Ha sido una gran fuente de la música cubana y aquí en nuestro país, en el departamento de Antioquia. Mi amor, espérame, ¿por qué estás compartiéndonos qué en la pantalla? ¿Señor? Es que en la pantalla solamente veo la videollamada. Sí, pero yo solo veo ahí trabado y la mitad de todo en negro. Sí, ¿tenías diapositivas? Ya, ya llegó, ahora sí. ¿Tenías diapositivas? Sí, señor. Si quieres, búscalas y las proyectas, mi amor, porque no las estamos viendo. No las veo. No las veo. ¿Ustedes las ven? No, profe, cuando ya las ponen, automáticamente Google Meet se traba. Sí, oye, ¿qué vamos a hacer entonces con este Google Meet? Vamos a pegarle a Google Meet. Dale, Anitta, no te preocupes. Voy a poner ya. Dale. Intenta ver si se deja ver. ¿Saben qué voy a hacer mejor? Que cada uno me cargue. Profe, ¿ya se ve algo? Su presentación y yo las proyecto. Ya, ahora sí, mi amor, ahora sí se ve. Súbelo un poquito. Ve hablando, no te preocupes. Ve hablando y que ellos vayan escribiendo. Sigue hablando. ¿Desde dónde quedes, profe? Sí, desde dónde quedaste. Dale, no te preocupes. El origen de la trova. En el origen de la trova se inspiraron en el antiguo concepto griego, poema lírico como composición vocal, empleando nuevas formas como melodías y ritmos. Característica de las trovas. El primer trova fue Guillermo IX. La segunda característica es que la trova se desarrolló en Francia entre finales del siglo XI y finales del siglo XII. Y a continuación, les voy a presentar los ejemplos, estos son los escritos y yo se los voy a decir, pues, hablados. Y hoy les voy a mostrar un ejemplo cantado para que observen cómo se hace y se expresa. En este día tan hermoso, yo quiero aprovechar para decirles a todos que comentemos la paz. Son los niños un tesoro el más cuantioso valor. Regalémosle un mundo de paz, justicia y amor. Son seres tan inocentes que debemos proteger. Defendemos sus derechos, que ese es nuestro deber. Rafael, ¿a será que podrá dejar la... Falta el ejemplo cantado. Ya, ya, ya les dejo a ver la diapositiva, no se preocupen. Espera tres segundos y ya lo suelo el tablón. El volumen está como bajito, creo, si no me falla. ¿Profe, si se escucha? Muy, muy lejano. Mira, ahí si en el micrófono te dejan, al lado del micrófono. ¿Por qué no compartes por solo una página? Ya. O dale toda la pantalla completa, dale pantalla completa y te queda mejor. Pero, ¿profe, lo que pasa es que la pantalla... ¿Profe, lo que pasa es que para Antonio tocas una pestaña? Sí, yo como comparto la pantalla completa y me dejo. Pero no se dice. ¿Profe, será que podrá dejar la diapositiva? Si no, él piensa copiar bien. Dale, ya, vamos a ver si es que ya nos quiere mostrar un ejemplo de la troba y puso un videito. Si quieres envíanos el video por el chat y yo lo pongo, Ana. Mientras compañeros ponen y les dejan las diapositivas para que ellos vean. Y yo pongo el video. ¿Listo? Dale, por favor. ¿Dime? ¿Ya se ve algo? Ya, ya se ve. Dale otra vez a ver si te deja. Es como el internet que está bajito. ¿Se escucha algo? Sí, ya se escucha. Pálmate. En medio de esta pandemia, la vida nos ha cambiado. Ya no podemos salir. Estamos muy confinados. Y es que esto ha sido duro. Él está tanto encerrado. Que los maridos se ofrecen para hacer los mandados. Y ese es el ejemplo cantado de la troba. Bueno, muy bien, hermosa. ¿Nos puedes dejar ver un momentico las diapositivas para que tus compañeros puedan tomar apuntes, hermosa? Y me cargas esa notica. ¿Listo? Chicos, les voy a contar algo. Para no tener inconvenientes. ¿Listo? Dejé mejor abierta todas las exposiciones. O sea, que todo el mundo ingrese. Y el que se va presentando, yo le voy poniendo la nota. Me queda más fácil. Si no, ahí me da el otro año y me pongo ahí. No. Me estaba, digamoslo así, saturando en una cosa tan simple. ¿Listo? Ahí están las diapositivas. Charly y compañeritos. Tomamos apuntes y nos vamos a descansar. Y nos vemos después de mitad de tía. ¿Qué tomo? ¿Rofa, los que ya terminaron lo de la troba, ya se pueden retirar? Sí. Sí, seguimos después de la una y veinte con las exposiciones. ¿Listo? Las que faltan. Bueno, entonces, chao, profe, que yo ya terminé lo de la troba, profe. Bueno, dale. Chao, profe. Chao, profe. Laura, su merced llegó tarde. Laura, descarada, llegó tarde. Ok, ok. Chao, esos descarados me van a dar el risco. Ay, Dios, con estos días. Laura, ¿sabes qué? Entra y vuelve a salir porque ya se acabó la clase. No, hay que dar unos minuticos. Bájala un momentico, mi amor, hermoso. Hay algunos que están juiciosos ahí escribiendo. Ahí la dejamos. Sí, yo voy a dejarme en la primera. ¿Cristian? ¿Puede eso? Mi amorcita, ¿puedes decir que Cristian quiere escribir? Dale, Cristian. Es todas las y media, nos desconectamos, chicos. Chao, profe. Chao, hermosa. Chao, hermosa. Tranquilo, ya no la he cerrado. Chao, tranquilo. Ya nos vemos ahora, bonitín. Chao, profe, que le vaya bien. Chao, Carol. Dímelo. Tranquilo, yo soy la que estoy utilizando. Tranquilo, ya vamos a mirar. Ciérrame, ¿puedes hacer el favor de publicar las en el tablón, mi amor, hermosa? Sí, señor. Chao, profe. Chao, ya nos vemos. Bueno. Chao, profe. Nos vemos ahorita, no se les olvide que tenemos clase, ¿no? Listo, ya nos vemos, listo, vayan a descansar, mis guapas. Listo, ya nos vemos, juiciosas. Chao, profe. Chao, ya nos vemos.